Música No céu e nas estrelas ver meu poder Poder que ya me enxerguei Levanto para vivir Las cosas son estas de andar de nuevo En Teu glorioso poder Tengo sede Quero más de Ti, Señor Aleluya Olhar para el cielo Y en las estrellas Veo Teu poder Poder que ya me enxerguei Levanto para vivir Las cosas son estas de andar de nuevo En Teu glorioso poder Veo Teu ser Ti Quero más Veo Te, Señor Veo Teu ser Ti Quero más Veo Te, Señor Vox 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 Novas amores Vox Veo Teu Veo Teu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!